sean todos bienvenidos a divas del celuloide la columna semanal de cine de la cultura del payaso nacida en maringá un 8 de junio de 1950 sonia braga comenzó su carrera interpretativa con apenas 14 años en la televisión de brasil siendo adolescente se introdujo en el mundo del teatro y del cine su primer éxito internacional una vez convertida en una de las más grandes actrices de su país fue doña flor y sus dos maridos dirigida por bruno barreto y adaptada de uno de los libros más importantes de jorge amado en 1983 compartiría el enco con marcello mastroianni en gabriela crabo y canela adaptando otro gran personaje literario del mencionado escritor bayan en 1988 fue dirigida por robert redford en un lugar llamado milagro y en 1990 acompañó a clean eastwood charlie sheen y raúl julia en el principiante de nuevo con julia y con william heard participó en la película el beso de la mujer araña sobre la novela de manuel puig y a las órdenes del argentino héctor vadenco cuyo papel le valiera su primera nominación a los globos de oro en 1989 y 1995 volvería a ser candidata a estos premios por presidente por accidente de paul masursky y estación ardiente de john frankenheimer respectivamente en 1996 sonia braga regresó al cine de su país natal pero su estadía sería breve retornando a hollywood en 1998 donde rodó la miniserie four corners la intérprete ha tenido también importantes participaciones en las series televisivas más taquilleras de los últimos tiempos habiendo sido nominada en varias ocasiones durante su carrera a los premios bafta y a los premios emmy en la televisión brasileña sonia braga ha sido una figura central en la época de oro de las telenovelas del país producidas por la tv globo siendo la protagonista de obras como gabriela y dancing days a fines de los años 70 en 2014 recibió el primer premio latino de honor al cine iberoamericano en reconocimiento a su trayectoria profesional posteriormente en 2017 realizó un magnífico regreso a la gran pantalla con su antológico rol en el film aquarius un demandante protagónico al que la actriz carioca le otorgó su carismática presencia y un registro dramático conmovedor soy maximiliano curcio y este fue un nuevo especial de divas del celuloide la columna semanal de cine de la cultura del payaso los invito a encontrarnos en una próxima emisión hasta pronto